Las altas temperaturas han adelantado una de las floraciones más tardías y también de las más bellas de la región. La están viendo en imagen, apenas tres semanas dura el espectáculo que protagoniza cada primavera el árbol del amor, pintando los paisajes de violeta y rosados. Nos vamos hasta el noroeste, allí en la vía verde, a la altura de Bullas, incluso han bautizado esa zona como el Paseo Jennifer de los Amores. Sí, es que justo aquí se acumulan decenas de Cercisilicuastrum, una especie también conocida como algarrobo loco o árbol de Judas, llamada popularmente el árbol del amor por la forma acorazonada de sus hojas y también por su color en concreto. Estos ejemplares se encuentran a la altura del Carrascalejo y conforman, ya lo ven, un espectáculo de la naturaleza que cada año por los meses de marzo y abril atrae a cientos de turistas lugareños y también aficionados a la fotografía para inmortalizar esta romántica postal de la primavera murciana, una auténtica explosión de púrpuras y violetas que se convierte en un regalo para los sentidos, sobre todo para la vista, aunque eso sí, con fecha de caducidad no muy lejana. Si quieren contemplarlo en primera persona deben darse prisa porque esta estampa dura apenas 20 días.